Hoy, como les decía, estamos celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, la catedral de, o la Basílica del Papa, del Romano Pontífice. Por eso es la Basílica Madre de todas las iglesias. Y nos presenta la liturgia este pasaje de la purificación del templo, según el Evangelio de San Juan. Ahora, ustedes recordarán que para los sinópticos, es decir, para los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, la purificación del templo, como se conoce este pasaje, es al final de la vida de Jesús. Para el Evangelio de San Juan, es al inicio de la vida pública de Jesús. Es decir, está en el capítulo segundo del Evangelio de San Juan. Bien, y quisiera solo que pudiéramos meditar dos aspectos de esta palabra, tres aspectos de esta palabra que nos regala el Señor. El templo para el pueblo judío, pues imagínese, lo que significaba el templo, el orgullo de su pueblo, por supuesto, quien congregaba, quien los reunía. Por eso, después del año 70, cuando fue destruido el templo de Jerusalén, pues el judaísmo le tocó reacomodarse, y replantearse, y redireccionarse. Y para eso, un elemento que fue fundamental fue el concilio de Yamia, de los judíos, en el año, bueno, más o menos hacia el año 90, aunque eso comenzó y se creó la escuela de Yamia. Y después va a tener distintos lugares en Israel, pero es eso, es el repensarse del judaísmo. Pero bueno, en fin. Por eso el templo era el signo por excelencia para ellos, que los congregaba, que los unía como pueblo. Por tanto, era el lugar del encuentro con Dios. Era el lugar del encuentro con Yahvé. Allá se sacrificaba el cordero. Bueno, y se hacía todo lo que era la liturgia para los judíos. El símbolo, por excelencia, vuelvo y digo, del judaísmo, de la gloria del judaísmo, el templo, su templo. El lugar del encuentro con Dios. Segundo aspecto. Y viene Jesús y lo purifica. Y tal vez ellos no van entendiendo en qué consiste este signo de la purificación del templo. Por supuesto que estaba vivo en varios patios. Uno de esos patios era el patio de los paganos, más o menos, donde están los vendedores y los cambistas. Es decir, para ellos eso no era templo. Por eso podían tener todo eso. Los judíos eran tan recelosos. Ustedes dicen, pero ¿quién era el que cambiaba monedas ahí? Era porque los judíos no podían comprar la ofrenda que le iban a dar a Yahvé. No la podían comprar con moneda pagana. Entonces ellos lo que hacían era cambiar, digámoslo así, esas monedas paganas por monedas permitidas. Y entonces con esas monedas permitidas iban y compraban o el buey, o la paloma, o la tórtola, o lo que sea, los pichones, y compraban eso y ahí se lo daban y lo sacrificaban. Por eso es que había todo eso. ¿Y por qué había bueyos y ovejas? Porque Israel nunca sacrificó seres humanos. Israel nunca sacrificó. Desde Abraham, ustedes recordarán. Porque la vida era de Dios. Entonces, ¿qué era lo que sacrificaban? Pues ovejas, bueyes, palomas, eso era lo que le sacrificaban a Dios. Hoy para nosotros, el único sacrificio agradable a Dios, ¿quién es? Jesucristo. Por eso es que nosotros ya hoy no ofrecemos ni bueyes, ni ovejas, ni palomas, ni pichones, ni torcazas, nada de eso ofrecemos. Sino lo único que ofrecemos es que pan y vino es el único sacrificio agradable a Dios. Pues lo repito, los judíos como no sacrificaban vidas humanas, no sacrificaban niños a Dios, o seres humanos a Dios, entonces lo que sacrificaban era eso, palomas y bueyes. Eso era como el sacrificio que le ofrecían a Dios. Pero para nosotros los cristianos ya no es eso, sino el único sacrificio agradable a Dios Padre es pan y vino. Bien. Entonces, están todos esos cambistas, ya les expliqué por qué estaban ahí. Pero para Jesús todo es santo. De esas puertas para adentro, para ellos era el templo. Y de esas puertas para afuera, pues ya no era el templo. Pero para Jesús todo es templo. Ya algún día hablaremos de eso. Todo es santo. Ya no existen cosas profanas ni sacras. Todo es qué? Santo. Todo es santo. Pero bueno. Entonces, Jesús dice, mire, destruyan ese templo y en tres días lo construiré. Entonces los discípulos, las judías dicen, pero tantos años se tardó esto en construir este templo y tú lo vas a derrumbar y construir en tres días. Y dice el texto, es que él no se refería al templo, ese físico, sino a su cuerpo. Y quisiera también decir este segundo aspecto de eso. El templo es Jesucristo. Es decir, Jesús se convierte para nosotros en el espacio, en el lugar del encuentro con Dios. Si el templo para los judíos era el lugar de la oración del encuentro con Dios, donde Dios ofrecía, donde el pueblo ofrecía todos estos sacrificios, donde se mataba el Cordero Pascual, en fin. Si para ellos era el lugar del encuentro, ahora para nosotros, Jesucristo es lugar del encuentro con Dios. Jesucristo es lugar del encuentro con Dios. Pero al mismo tiempo, ese Jesús, ese lugar del encuentro con Dios, ese Jesús está en cada uno de nosotros, y es como el tercer punto y vamos terminando. El lugar nuestro, nuestro corazón, es el lugar del encuentro con Dios. Es el espacio del encuentro con el Señor. Si yo puedo acceder al Padre a través de la persona de Jesús, si yo por la persona de Jesús soy hijo en el Padre, soy hijo en el Hijo, por supuesto, y soy hijo del Padre, si yo por medio de Él accedí y encontré y descubrí la misericordia de Dios, ese Jesús también está en nuestro corazón. Es decir, que acceder a Dios es también adentrarnos en el corazón y descubrir a Dios en el corazón. No es solo Jesús el nuevo lugar del encuentro. No es solo Jesús el lugar que yo puedo encontrarme con el Señor y descubrir su misericordia y sentirme hijo. No, es también ese Jesús que habita dentro de mí, que está dentro de mí. Y por supuesto, yo puedo acceder a Él adentrándome en el corazón. Pero no podemos caer en ese individualismo. Es únicamente usted y yo, Dios y yo, Dios y yo. No, es también nosotros. Es también la iglesia. El lugar donde qué, donde yo puedo acceder a Jesucristo. Es el lugar de la comunidad donde yo puedo descubrir quién, a la persona de Jesús. Por eso es que ustedes nos reunimos, ustedes y yo nos congregamos en torno a la persona de Jesús. Por eso es que participamos de la Eucaristía o vamos al grupo de oración o vamos a la escuela bíblica porque queremos qué? Encontrar cada vez más al Señor. Entonces es la comunidad, es la iglesia la que se convierte, qué? Para nosotros en el cuerpo de Cristo. Es la comunidad. Somos ustedes y yo que formamos la comunidad. Si yo me quedo únicamente en decir que yo me encuentro con Jesús en el corazón. Si me quedo únicamente en eso, pues yo me estaría quedando como a mitad de camino. A lo que estoy llamado es adentrarme en el corazón y descubrir al Señor. Pero qué, quién es el que me facilita eso? Pues el que me facilita eso es la comunidad. La comunidad entonces se me vuelve a mí pediadora. ¿De quién? De esa presencia de Jesús. La fe viene por la qué? Por la escucha de la palabra. Y ustedes y yo escuchamos la palabra. ¿Dónde? En la Eucaristía. Ustedes y yo escuchamos la palabra en el grupo de oración. Ustedes y yo escuchamos la palabra cuando vamos a la escuela bíblica o a los cursos bíblicos. Escuchamos la palabra. Y todo esto nos ayuda a nosotros a descubrir a Jesús. Presente en nosotros. Pero todos nosotros también hacemos presencia de quién? De Jesús. Aunque es otra teología pero Pablo no lo va a decir. Tanto en romanos como en corintios. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia el cuerpo de Cristo. Es decir, todos nosotros con los presbíteros, con los diáconos, con los obispos, con el Papa, todos nosotros una comunidad, un pueblo de Dios que hace presencia de quién? De Jesucristo. Por eso la iglesia es facilitadora de Jesús. ¿Cuál es el tesoro de la iglesia? El tesoro de la iglesia es cuidar ¿qué? Esa experiencia del resucitado. la iglesia está en función ¿de qué? De la experiencia del resucitado. ¿Y para qué? Para facilitarle a todo aquel que se acerque al Señor, que quiera conocer al Señor, facilitarle ¿qué? Ese encuentro con el Señor. Ese encuentro con el Señor. Y el encuentro por excelencia con el Señor es aquí en la Eucaristía. Ese es uno de los grandes regalos que el Señor nos ha dado. Entonces les decía primero lo que significaba el templo para los judíos. Segundo, Jesús nos dice pero ahora el texto nos dice pero ahora el templo el lugar del encuentro con Dios el lugar el escenario es la persona de Jesús es la presencia de Jesús. Pero también ustedes y yo tercero templo del Señor. Pero no en un individualismo no, es toda la comunidad es la iglesia esa es la eclesia la comunidad que descubre al resucitado en medio de ella que vive al resucitado en medio de ella y descubre que lo más importante para esta comunidad es eso ese es su tesoro el resucitado dentro de ella para que todo aquel vuelvo y repito que acceda que quiera acceder al resucitado lo encuentre aquí en medio de la comunidad. Ustedes y yo somos facilitadores del resucitado no podemos hacer lo que o debemos hacer todo lo contrario de lo que dice el texto de de Mateo ¿no? Que se han parado en la puerta que ni han dejado ni han entrado ni han dejado entrar no facilitadores de la gracia de Dios en medio de nosotros por eso no solo pidamos por nosotros pidamos por la iglesia y pidámosle al Señor que nos bendiga en la iglesia que la iglesia sea ese recinto donde ustedes y yo siempre lo encontremos a él que la iglesia sea siempre ese espacio ese escenario ese lugar donde nos podemos encontrar con los hermanos y celebrar con los hermanos el gran misterio del amor de Dios la Eucaristía que el Señor nos ayude gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo Amén Amén